Las escaleras tengo que bajar. Es tarde, me tengo que apurar. Algo aquí va a apestar. Creo que me debo marchar. Este olor no puedo soportar. El árbol tendré que escalar. Llegó la hora de bajar. Una zapatilla voy a encontrar. A mi perro he llamado. Pero el olor lo ha fulminado. Esto sí que me va a sorprender. La zapatilla tendré que recoger. El olor al gato ha despertado. Y ahora también ha escapado. Rayos, ¿ahora qué voy a hacer? Un traje protector me debo poner. ¡Un dragón me ha tacleado! Pero el zapato he recuperado. Creo que se me ha olvidado. A la dueña del zapato he encontrado. Tengo miedo de lo que puede pasar. Posiblemente lo vaya a rechazar. Una idea genial se me va a ocurrir. Agarro jabón y lo voy a partir. Unas zapatillas de jabón he creado. Unas bonitas zapatillas he encontrado. Pero ahora la lluvia va a llegar. Y algo muy extraño va a pasar. Mis pies muy limpios han quedado. Ahora tus zapatillas te he entregado. ¡Qué gran sorpresa me has dado! Mis zapatillas al fin he recuperado. ¿Ahora qué rayos ha pasado? Muy feliz estoy patinando. Mi familia veo cuando voy pasando. Los saludo pero me han ignorado. Y ahora la casa han entrado. Esto me ha entristecido y molestado. Y en el bote de basura he terminado. ¡Qué molesto esto ha sido! Pero una idea se me ha ocurrido. A nuestra bebé quiero cargar. Miren, puedo malabarear. Por todo el cuarto estoy andando. ¡Qué bonita bebé está descansando! Con el carrito me he tropezado. Y ahora en el suelo he acabado. Embarrado de tomate he quedado. Y mi plan no ha funcionado. Este rollo de papel voy a agarrar. Y algo más voy a intentar. León, ¿qué te está pasando? Creo que mejor me voy marchando. Esto me está entristeciendo. Una idea más se me está ocurriendo. En las hojas algo voy a dibujar. Y aquí en la sala lo voy a dejar. ¿Qué es lo que estoy descubriendo? Estos dibujos me están conmoviendo. A nuestro hijo hemos ignorado. Creo que lo hemos lastimado. Hijo, ¿nos podrás perdonar? Ven aquí, te voy a abrazar. Y a la bebé podrás cargar. Hoy mi cumpleaños va a ser. Una fiesta voy a hacer. Un videojuego me han regalado. A la tele lo he conectado. Se llama Tanques vs Pac-Man malvado. Gracias, estoy muy emocionado. Los tanques están atacando. A los Pac-Man están devorando. Este juego es muy divertido. Lástima que lo hemos concluido. León, nuestra puntería hay que probar. El juego verdadero voy a iniciar. Conejo, no es que me esté quejando. Pero el juego nos está jugando. En píxeles nos transformamos. A un Pac-Man encontramos. Los Pac-Man se van a amontonar. Y todo van a devorar. Realmente quiero saber cómo podría estos Pac-Man vencer. Por el cuarto voy a correr sin tanques que me puedan socorrer. Rápido, tenemos que actuar. Antes de que nos vayan a devorar. En lugar de escapar, mi forma voy a cambiar. Creo que te copiaré. Yo también me transformaré. Qué divertido es ver a los Pac-Man asustados correr. De tres en tres nos vamos a comer. Ahora no nos pueden detener. Conejo, ahora me toca a mí. Al último Pac-Man me comí. Por la puerta mamá va a entrar. Al ver lo que pasa se va a enojar. Dice, este juego deben terminar. Y todo a su lugar regresar. El juego ha concluido. Pero jugar contigo ha sido divertido. Mis sandías están creciendo. Estas sandías me están sorprendiendo. ¿Qué es lo que estoy observando? Esto me está impresionando. Mi sandía tienes que soltar. Creo que tengo que ayudar. Ya sé cómo lo vamos a resolver. Unas competencias vamos a hacer. La primera competencia va a iniciar. Y el orco va a triunfar. Los resultados estoy anotando. Estas pesas estoy levantando. Yo también las voy a levantar. Creo que no lo va a lograr. Creo que Pie Grande ha ganado. Debajo de la barra he pasado. Pie Grande se va a resbalar. Y el orco va a ganar. La carrera está comenzando. Ahora yo voy ganando. Pie Grande de nuevo ha triunfado. La siguiente prueba ha comenzado. Pero ahora está anocheciendo. Amaneció. Y siguen compitiendo. Un punto a cada uno le daré. Ya sé. Esta pelea al fin solucionaré. A la mitad de la sandía he cortado. Cada uno su mitad ha agarrado. Esta sandía me ha encantado. Delicioso. Este té me ha encantado. Sí, muy bueno ha quedado. No, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestro auto se ha destrozado. A mis amigos tengo que ayudar. Vengan, por aquí podrán pasar. Esto me está impresionando. El hielo del camino está bloqueando. Este hielo tenemos que quebrar. Algo más tengo que buscar. Ahora mi casa he regresado. Un poco de lava he recolectado. Con mis amigos tengo que regresar. Esto sí que nos va a cansar. La lava ahora voy a aventar. Y el tren se va a descongelar. Ahora sí llegó la hora de trabajar. El tren pronto vamos a reparar. Pero algo raro está pasando. Creo que el fuego se está apagando. Más leña vamos a necesitar. No, mi árbol no pueden usar. Una gran idea se me va a ocurrir. Este bote de basura nos va a servir. Esta basura vamos a utilizar. Ahora la vamos a quemar. El fuego ahora se está avivando. Y el tren por fin está arrancando. Gracias, nos vamos a marchar. Pero un obstáculo vamos a encontrar. El taladro vamos a activar. Y a través de la roca vamos a pasar. Algo en la chimenea ha caído. Y el tren se ha detenido. El tren rápidamente hemos reparado. Y nuestro camino hemos continuado. ¿Qué es eso de adelante? ¡Una cantidad de masa impresionante! No podemos taladrarlo. Tendremos que ir por otro lado. ¿Y toda esta masa de dónde salió? ¡Es la casa de mi amigo Orquito! ¡Sálvenos de toda esta masa! Esto de seguro no falla. Con una máquina de pastas gigante limpiaremos su casa cuanto antes. Remoja la pala y comienza a cargar. ¡Hay mucha masa que limpiar! ¡Ahora solo hay que darle vueltas! ¡Esto pesa tonelada y media! ¡Pamín no puede, pero tengo una idea! ¡Usemos el taladro para darle vuelta! ¡Ahora la máquina funciona! ¡Y la masa se convierte en pasta fresca y deliciosa! ¡Deliciosa pasta al dente! ¡Cuidado! ¡Está muy caliente! ¡Esto está delicioso! ¡Lo siento, pero no es de mi antojo! ¡Oh, verán un truco genial! ¡Si le añadimos color, de seguro le va a gustar! ¡Añadimos diversos sabores y tendremos pasta de muchos colores! ¡Esta pasta se ve genial! ¡Ahora estoy seguro que le va a gustar! ¡Ven, amiguito! ¡No estés triste! ¡Tu papá preparó algo increíble! ¡Esta pasta sabe fenomenal! ¡Eres un gran chef, papá! ¡El tesoro voy a buscar! ¡Un portal acabo de cruzar! ¡Como Indiana Jones, exploraré! ¡Las gemas del infinito encontraré! ¡Una mano el camino va a bloquear! ¡Tiene un juego para jugar! ¡Mis consejos debes tomar! ¡El dado tienes que tirar! ¡Un cuatro voy a sacar! ¡Veamos qué va a pasar! ¡Este juego no me va a gustar! ¡Ahora tengo que escapar! ¡Algo más intentaré! ¡Muy alto saltaré! ¡Voy rebotando y rebotando! ¡Y en huesos se van transformando! ¡El dado de nuevo debes tirar! ¡Ahora tres pasos debes avanzar! ¡Por el camino me está empujando! ¡Y un perro me está atacando! ¡Debo esquivar y saltar! ¡Este perro no me va a alcanzar! ¡Este cristal azul usaré! ¡Y los láseres te regresaré! ¡Un hoyo en el piso haré! ¡Y del perro me desharé! ¡Este juego al fin logro entender! ¡Un poco de trampa voy a hacer! ¡Si sucio decides jugar! ¡Al gusto te vas a llevar! ¡Esto no me está gustando! ¡Mi sombrero taladro estoy usando! ¡A la superficie regresaré! ¡El tesoro ahora tomaré! ¡Tres camiones van a pasar! ¡Oh no! ¡¿Cómo podremos atravesar?! ¡Ya sé cómo lo solucionaremos! ¡En la montaña un túnel haremos! ¡León, te vas a equivocar! ¡No me puedes taladrar! ¡Si pueden por favor parar! ¡Yo los ayudaré a cruzar! ¡De tus manos al piso hemos pasado! ¡Así es como hemos cruzado! ¡Uno, dos, tres! ¡Los camiones moveré! ¡Felices nuestro camino! ¡Continuamos! ¡Pero un problema encontramos! ¡Por aquí con cuidado bajaré! ¡Para pasar un puente construiré! ¡Felizmente estoy construyendo! ¡Y el dinosaurio está durmiendo! ¡El ruido me va a despertar! ¡Creo que algo voy a tomar! ¡Todo el juego me voy a acabar! ¡Y de rojo me va a pintar! ¡Mucha sed estoy teniendo! ¡Ahora el amarillo estoy bebiendo! ¡El jugo se va a acabar! ¡Lo tengo que parar! ¡Silencio! ¡Ruido no deben hacer! ¡Al dinosaurio van a adormecer! ¡Ahora que está adormitando nuestro camino iremos continuando! ¡Ahora al fin podremos pasar! ¡Gracias jefe por ayudar! ¡A la fábrica vamos llegando! ¡Y los camiones vamos conectando! ¡El jugo ahora ha salido! ¡Nuestra misión hemos cumplido! ¡Mi nuevo robot voy a usar! ¡Oh, oh! ¡Atrapado voy a quedar! ¿Quién haría algo como esto? ¡Eres tú! ¡Rata te detesto! ¡A este bicho voy a eliminar! ¡En el océano es donde va a quedar! ¡Se está hundiendo en el fondo del mar! ¡Y ahora el robot se va a oxidar! ¡Cada vez más rápido se está oxidando! ¡Esto no me está gustando! ¡Del agua lo necesito sacar! ¡Hola león! ¿Qué haces en el mar? ¡Hola! ¿Me podrías ayudar? ¿El óxido podrías devorar? El cocodrilo muerde con un estruendo, pero el óxido está volviendo. ¡Con esta goma de mascar a la superficie podré regresar! ¡Parte por parte voy a proteger y nada me va a detener! ¡Parece que esto va a funcionar! ¡Solo hay algo más que agregar! ¡Esta concha de aletas servirá y mi robot de nuevo funcionará! ¡Cocodrilo, gracias por ayudar! ¡Apuesto que ahora puedo volar! ¡Mucha agua voy a salpicar! ¡Ahora mi camión se va a oxidar! ¡Wow! ¡Aaah!